bienvenidos a una nueva partida de black ops 2 fusiles de asfalto overflow es a war pakistán duelo por equipos y vamos a ir con la fall vale entonces este arma me mola me mola pero falta cadencia y yo no soy muy habilidoso y es lo que hay vale entonces venga vamos agentes quieren permisos para contactar bueno aquí vamos a por el tema vale entonces vamos a ver que soy capaz de hacer vamos a ver más como aquí más miedo que vergüenza allá al final seguro que va a venir alguien y esto va a ser duro no sabéis notarlo en la calidad del vídeo vale este vídeo me ha costado en total como 55 6 horas renderizar y prepararlo y demás vale de una captura en rabos a vídeo puro sin compresión ni nada ese de ahí de la ventanita pim 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 a ver cuando cae ay 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 ha muerto venga entonces vale a ver si espero que se note algo mejor pero claro lógicamente así yo no puedo hacer vídeos vale haré de vez en cuando alguno y los demás irán con otro tipo de calidad y un renderizado más fácil porque si no es durísimo vale wow este tío aquí pero bueno venga vamos ahí enfrente no sé cómo están haciendo esta gente eh vale pero uff 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 ahí dentro hay uno hay uno hay un compañero ahí en la habitación bueno 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 no sé ni cómo lo he hecho al franco este franco me la lía a mí tengo que aprender yo a hacer el kickscope de esos porque a menudo atraya vale y ahora me imagino que subirá por aquí míralo este es el que sí es el que me ha matado y hay uno ahí en el suelo a ver a ver dónde estás vale 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 bueno ni me no me lo creo a hueso me y por ahí viene otro es que ahora me deja el compañero es que me van a dar va pero viene por aquí no sé nada nada no hay que rascar 33 31 vamos a ver si lo podemos ganar vale estoy haciendo lo que puedo hoy este se me escapa este se me escapa no no estoy muerto estoy muerto no 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 dónde está dónde está paso paso nuestro yo no estaba aquí no miréis no miréis si no miras no está eso lo decía aquí lo decía eso guau el willy reyes no sé me parece a mí que sí podemos preparar el willy reyes a ver rubiño todos estos el tigretón como se llamaba no me acuerdo ahora está voy a por nosotros los voy a machacar soy un desgraciado no puedo mata 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 muere bueno bueno me voy me voy paso paso voy a ver si me puedo no 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 me ha dado lo mío pero bien dado me ha dado todo su amor venga vamos vamos por aquí atrás venga nenes venga martillo no te quedes atrás no 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 estoy estoy torpe lo noto lo noto sabía esos dos ahí dentro venga no sé qué hacer si ir por aquí abajo aquí a lo lejos a lo lejos me muere 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 no no se escapó me cago en la leche bueno venga vamos a ver si le pillamos por aquí arriba no sé si ya veis que no 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 asoma venga no eso es compañero no 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 a ver ahí arriba ahí ahí pum 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 bueno venga 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 vámonos de aquí somos aquí no 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 estoy muerto estoy muerto muerto están haciendo el camping a tope vale entonces va a ser un poco complicado vamos a ir por aquí atrás venga otra vez venga nenes nenes a ver si me añadís venga muere 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 no tocaos y venga así me añadís y jugamos hechamos unas partidos gente a ver mañana y martillo y dos gamertag de xbox y así joder de hecho también tengo que queráis y tengo otros juegos a que si alguien quiere jugar conmigo que me llame o que me apunte que me envíe un fax o lo que sea o o o o o me va venga nada 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 por aquí atrás otra vez 52 52 empate voy a intentar a ver si somos capaces de ganar pero me parece que va a ser complicado a ver ahí ahí hay quien hay hay un señor ahí de murcia no no ayer a lejanía sí 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 no lo mato de ahí no puedo matar ahora ahora sí 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 uff llueven habas del cielo vamos a hacer tortilla de habas sí señores nunca ha comido una y las habas más asquerosas o sea que la tortilla tiene que ser agüesome venga vamos venga venga no 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 bueno 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 increíble increíble ssse camping venga nos vamos de aquí por aquí abajo uff estoy muerto lo sabéis yo también no quiero campear pero es que no me va a quedar otro remedio venga venga por aquí por aquí por aquí no 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 estoy muerto viene por este lo me la me va a dar para el pelo pero bien paso 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 a ver si por allí no 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 quiero ir a los hueso me saltando y matando pero a mí eso me sale cuatro veces uff uff torreta torreta a no torreta no no máquina de muerte ahí a tope a ver a este le tengo que cazar aquí venga muere muy bien a la a tu casa a la otro otro venga bien uff uff venga estoy en fire vamos vamos martillo dales dales lo suyo nene no 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 por aquí atrás voy a morir aquí me va a venir alguien me va a hacer el salto del tigre y me va a dar el pelo sí 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 bueno ha muerto 69 68 podemos hay opciones hay opciones nenes ahora es cuando yo me quedo atascado y no mato nada y me voy a la mierda con todo el equipo venga 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 no es que el equipo lo levante yo porque yo soy un inútil pero bueno lo intento vamos 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 no 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 wow demasiadas cabezas para nada bueno estaban ya el plan camping vale buscando la ventana solamente venga este compañero mío venga nenes nenes podemos ese muere 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 venga yo también me he muerto bien ya hemos perdido me cago en la leche tío fíjate que es 70 75 que desastre ha sido un fracaso perfil de misión y tanto que no ha cumplido vamos a ver este con la emetar no tenías escapatoria nene nada 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 ahí no hay nada que rascar bueno es lo que hay una partida normalita 18-11 de las mías hasta la próxima la próxima